Serena como un cielo de verano, tendiéndome su mano, me dijo que caminos con espinas, que dañan las vidas, que ya no necesita mis palabras, que quiere andar su vida ya sin mí. Y descubro que mi orgullo era mentira, y de nuevo, con mis lágrimas, dije así. Te quise, te quiero y te querré, de la forma en que tú quieres que te quiera. Y no hay nada, ni nadie, ni lo habrá, que me pueda hacer pensar de otra manera. Si dices que me vaya, yo me voy, pero mi alma vivirá en tu habitación. Te dije, te digo y te diré, que te quiero más que a nadie y te querré, de la forma en que tú quieres que te quiera. Serena como un cielo de verano, ofreciéndome sus manos, me han dicho, quiero andar otro camino, es el principio de una vida sin tu amor. Y descubro que mi orgullo era mentira, y de nuevo, con mis lágrimas, dije así. Te quise, te quiero y te querré, de la forma en que tú quieres que te quiera. Y no hay nada, ni nadie, ni lo habrá, que me pueda hacer pensar de otra manera. Si dices que me vaya, yo me voy, pero mi alma vivirá en tu habitación. Te dije, te digo y te diré, que te quiero más que a nadie y te querré, de la forma en que tú quieres que te quiera. De la forma en que tú eres, bueno, te guiélenos, pero mi alma vivirá en tu habitación. Y no hay nada, ni siquiera, ni sufrir. Y no hay nada, ni sufrir. Y no hay nada. Y no hay nada, ni sich nunca, no. Y no hay nada, ni nada, ni nada, ni otro, ni tú me willbaró. Entonces tú eres lo queñas sobre mí me mo груiba.